¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos otro día más. Yo soy Noelia y este es mi canal de perfumes y como veis hoy os traigo unas muy buenas opciones para adentraros en la perfumería nicho. Bueno, hace tiempo que quería hacer este vídeo y lo he ido dejando, dejando, pero digo, creo que ya es hora de pues hacer unas cuantas, bastantes recomendaciones de perfumes que pues son nicho, pero creo que por precio son muy buenas opciones, aparte son perfumes que tampoco, obviamente hay de todo, ¿vale? dentro de estas casas, pero creo que hay perfumes que para adentrarte en tema nicho son muy buenos, son originales, son perfumes que no se van de precio, además muchos, os voy a dar tips tanto para probarlos como para conseguirlos más económicos, así que bueno, pues sí, os ayudo un poquito y porque os da miedo y a mí también me daba miedo en su día, pues empezar a gastaros un poquito más de dinero, pero sin irnos mucho de madre en esta... Pues sí, en este mundillo de la perfumería nicho, pues os animo a que me deis un me gusta si queréis que haga pues más adelante más partes de este tipo de vídeo, con pues recomendaciones, tips, etcétera. Y bueno, pues vamos a empezar. Y de hecho, pues voy a empezar por la casa más económica de todas, que sería Teodoro Scalotinis. Esta marca griega que pues tiene las versiones extracto, que bueno, son una línea pues más cara, que si en este caso sería una que en este caso os diría que no. Es una marca, como digo, griega, que pues sus eau de parfum son de 50 ml y cuestan 45 euros. Podéis comprar a la página oficial, que pues cuando hace rebajas por lo visto se quedan incluso mejor. No obstante, hay que tener en cuenta que al venir de Grecia, pues creo que le envío eran 16 euros. Pica un poco. Pero aquí en España lo venden en la tienda Les Topetes, que está en Barcelona y tienen tienda online. Así que pues que sepáis que ahí los podéis conseguir y no hay que pagar pues un envío tan tremendo. Bueno, yo tengo bastantes, no me voy a poner a reseñaros todos, porque esto al final pues es una manera de recomendar, deciros tiendas, etcétera, sin meterme a hablar a lo mejor muy extensamente en plan reseña de los perfumes, ¿vale? Reseñas que tenga de estos perfumes o lo que sea, las vais a tener en los vídeos aquí abajo si queréis saber un poquito más. Pero bueno, yo de Teodoro Scalotinis he cogido los tres que para mí serían más fáciles de los que he probado. Tienen este tipo de formato, los Eau de Parfum, como veis es un formato bastante pues normalito, una caja también bastante normalita, pero hay que tener en cuenta lo dicho, que son Eau de Parfum de 50 mililitros, que por 45 euros, creo que para adentrar en el, como digo, en el mundo nicho, están muy muy bien y de hecho salen más económicos que muchos de diseñador de este mismo tamaño. Por un lado tengo Peer Gelato, que como sabéis pues ha sido una de las últimas novedades que yo conozco pues al poquito de salir, es un perfume pues que ya creo que el mismo nombre lo indica, helado de pera, es un perfume muy fácil. Si os gustan los perfumes frutales, dulces, es un perfume realmente realista, pero no es un perfume pesado, porque tiene pues sí esa pera dulce pero fresca, con ese punto como de barquillo, es un perfume realmente riquísimo, muy original en este caso para las y los amantes pues de la pera, de un perfume fresco, pero con ese fundito dulce, un poquito cremoso, que pues nos llevaría a evocar un poquito a ese helado de pera. Es un perfume muy bueno, creo que calidad-precio esta casa, está genial, ya pues ahí un poquito entra el tema de los gustos, porque tiene perfumes pues más complicados, como sería Caramelud, que en este caso pues no lo recomiendo si te adentras en el mundo nicho, porque es un perfume mucho más contundente, del cual por cierto os hice reseña, lo he dicho, todos los links de otros vídeos lo vais a tener aquí abajo. Otro también muy fácil sería pues Lemon Tarte, otro perfume que bueno, para las que os gusten las tartas de limón, pues es otro que, el cual me gusta mucho, sí que os he dicho cuando lo he reseñado, que si bien la salida es muy natural, muy fotorrealista de tarta de limón, además una tarta tipo Lemon Pie, donde esa crema de limón bastante acidita es muy muy protagonista, os tengo que decir que el secado es lo que me falla un poco, pero yo sé que es uno de los más vendidos, esto ya es opinión mía, que el secado lo veo un poquito más sintético, pero que aún así es un perfume que me gusta mucho y que creo que merece mucho la pena, si andáis buscando un cítrico dulce, pero que no se vaya a un dulzor tipo de Votion, que es mucho más pesado, u otros tipos de perfumes que nos llevan a evocar el tema de tartas, ¿no?, al final. Este Lemon Tarte para mí es uno de los más ligeros en lo que vendría siendo este tipo de fragancias, porque es el más cítrico y el más fresco y llevadero de todos. Y por último, a lo mejor el más complicado, que tampoco lo veo complicado en estos perfumes, pero que este me robó el corazón desde el primer momento, es Vanilla, me sorprendió muchísimo, creo que es uno de los menos conocidos, porque al final yo creo que hay muchos que son como, sí, como que se habla más, como si es este Pyrdielato, que se ha hablado muchísimo de él, desde el primer momento que salió Lemon Tarte, también se conoce muchísimo, y esta vainilla, os tengo que decir que es increíble, si os gusta la vainilla, pero os gusta el patchouli, aquí tenemos un combo increíble, una vainilla diferente, con ese punto de patchulazo, terroso, muy protagonista, es un combo increíble. Os tengo que decir que este es uno de los que más me dura con diferencia respecto hasta a los otros dos, este es el que más me dura con diferencia, si buscáis una vainilla elegante, madura, pero con ese rollo dulce, pero sin perder de vista, como digo, un patchouli de los más ricos que he oído nunca, este sin duda os lo recomiendo. También os debo comentar que esta marca, sí que en el estopete, no sé si ven a los sets de descubrimiento, en la página oficial tienen un montón de sets de descubrimiento, si queréis probarlo, siempre os lo recomiendo, tema de probar las cosas antes de comprarlas, por supuestísimo. De hecho, uno de los tips que os vengo a comentar, ya sabéis que yo colaboro, soy afiliada de Sommelier de Parfums, os hemos hecho directo, os lo recomiendo mucho, son estas cajitas, que son 20 euros, y eliges 5, Dicam, puedes variar marcas, de todo, y el sexto Dicam te lo regalan ellos, son 20 euros, envío incluido, te viene a casa por correo, y tienes para probar 6 fragancias de muchísimas marcas, y de hecho, recientemente tengo dos cajitas, de las que os hablaremos, tanto Paula como yo, más adelante, porque hemos seguido probando cosas, y no solo eso, sino que además, bueno, si vais con mi link, que lo tenéis aquí abajito, como digo, es afiliado, por supuesto, siempre estas cosas, soy clara, pero, aparte de ir en la caja, te viene un cheque, que tienes 3 meses para canjear esos 25 euros, en la botella que prefieras, si te ha gustado algún perfume, pues le puedes quitar 25 eurazos, que creo que está genial, como digo, en un plazo de 3 meses, y de hecho, a raíz de esto, de Sommelier, pues os tengo que decir que esta marca, que es Essential Parfums, fue, pues, este Divin Vanille, uno de mis primeros perfumes, nicho, tenía poquitos cuando mi pareja me regaló este Divin Vanille, te da muchísimas ganas de tenerlo, es una casa súper económica, sus perfumes creo que rondan los 84 euros, y os tengo que decir que esta marca está en Sommelier de Parfums, o sea que si queréis probarla, podéis añadir Dickens, y además, estas botellas, si le quitáis 25 euros, pues ya veis a lo que se os queda, o sea, muy, muy económica, en este caso, pues, tenemos una variedad más cortita de perfumes, Theodoros Calotini sí que tiene más, pero si no recuerdo mal, el Essential Parfums a día de hoy, creo que tiene como 7 u 8 fragancias, no he podido probar todos, he probado muchísimos, eso sí, Wine Pedial es un perfume unisex muy conocido, sobre todo, lo usan más chicos, pero os tengo que decir que es un perfume hecho por Quentin Bish, buenísimo, yo tengo, como digo, el Divine Vanille, hecho por Oliver Pescheus, lo siento por la pronunciación, pero es que ese apellido me sale fatal, aquí tenemos una vainilla unisex, ahumada, amaderada, pero no penséis que es un perfume difícil, es un perfume realmente espectacular, si no os gusta la vainilla pastelera, pero os gusta esta nota, que es un perfume con clase de otoño-invierno, versátil, pero a la vez elegante, es un perfume increíble, o sea, una maravilla, y calidad-precio es de risa, son eau de parfum de 100 mililitros, y del cual, pues, hace no mucho, gracias, de hecho, a un decant de estas cajitas de sommelier, pues conocí Fijinfusion, de la misma casa, y este está hecho por Natalie Losson, un perfume, pues, que he utilizado este verano, un perfume increíble, con higo, sándalo, es un perfume espectacular, una creación cremosa, un poquito verde, pero ya sabéis que, aunque a mí me da miedo esta nota, esa carne de higo, mezclada con ese sándalo, ese retro que te da un poco como a coco, creo que esa combinación, de esas dos notas, hace de este perfume, una fragancia increíble, me encanta, muchas de las creaciones de Natalie Losson, y aquí, realmente lo he hecho muy, muy bien, son dos perfumes que, como digo, aunque no lo cogierais, con lo de sommelier, 84 euros, estas dos fragancias, cada una, son muy, muy buenas, y os tengo que decir que, si las queréis comprar en alguna tienda, y no a través de sommelier, en la tienda Beauty The Shop, el compañero, fraganceando, tiene código, y no obstante, yo estoy ahí registrada, y me uní al club de luxe, que eso es gratis, y pues tienes un 10% de descuento, en la primera compra, cosa que también está genial, acumulas puntos, que luego es dinerito, si registras tu, tu cumpleaños, te dan 15 euros, para gastar en alguna fragancia, en fin, yo por ejemplo, pues ahora se acerca mi cumpleaños, así que, lo que tengo acumulado por mis compras, más de los 15 eurillos, pues ya me cogeré alguna cosita, Essential Parfums, pues lo he dicho, también en su tienda online, tienen ese descubrimiento, con todas sus fragancias, así que bueno, yo os voy dejando ahí, pues información, por si, pues os sirve, de una manera u otra, pero esta casa, creo que pues, tiene creaciones muy, muy buenas, tengo ganas de probarla, de almizcle, porque ya sabéis, que me encanta el almizcle, pero estos dos, la verdad que son muy buenos perfumes, más cositas, bueno, como no recomendaros, pues la nueva línea, que ha llegado recientemente, a Europa, de mi querido Daniel Josier, que sería, Jotter, ya sabéis que, os lo comentamos, es una marca, que se empezó a comercializar, en Estados Unidos, y pues hace muy poquito, pues llegó aquí a Europa, tuvimos pues, una semana de promoción, buenísima, en la que estos perfumes, de 100 mililitros, se quedaban, a 50 euros, pero no obstante, su precio normal, es de 90 euros, 90 euros, ya os digo, que por estos perfumes, es un precio, buenísimo, ya sabéis, la calidad que tiene Daniel, unas creaciones, buenísimas, y os vengo a hablar, de dos, más adelante, no obstante, ya os lo dije, que quiero hacer, una reseña completa, de toda esta línea, que son 6 perfumes, los tenéis en el atelier del perfume, que es la página de Daniel, pero no obstante, lo tenéis disponible, en muchísimas tiendas físicas, y online, o sea, que si podéis acercaros, a probarlo, a alguna tienda, que las tenga, pues mejor que mejor, y bueno, yo os vengo a hablar, de así, pues levemente, para recomendaros, para mí, los dos más versátiles, uno, más unisex, y el otro, pues que me tira un poquito más, a lo femenino, el femenino, pues para mí, sería Blissful Charm, un perfume, que para mí, es cremosidad, en estado puro, eh, sí que le tengo que dar, un poquito la razón, a mi compañera Paula, porque ella en el directo, que hicimos con Daniel, que os lo voy a dejar aquí abajo, donde hablamos, de todos, sí que dijo, y es que le tengo, al final, que dar la razón, quien sabía este perfume, tiene como un retro a galletita, es algo que dura poquito, pero sí que es cierto, que a base de probar, de probarlo, pues sí que me tiene, ese punto de galletita, pero al final, tenemos, un perfume, eh, súper versátil, que creo que en época, quitando a lo mejor, calor, calor, incluso, te lo podrías poner, es un perfume versátil, fondo de armario, si quieres un nicho, eh, porque al final, yo creo que cuando entramos en este mundillo, quieres algo especial, pero también quieres un perfume, que poder disfrutar más a menudo, y todos estos, que os estoy enseñando, creo que, junto con los que os voy a enseñar, creo que son perfumes, que te puedes poner más habitualmente, o si ya queréis algo más especial, pues obviamente ya cuestión de cada uno, ¿no? De lo que busque, pero al final, yo creo que cuando entramos en el mundo nicho, quieres originalidad, calidad, pero también quieres algo, disfrutar más a menudo, por lo menos, a mí me pasó en su día, cuando entré en el mundo nicho, como digo, es un perfume con cacao, con vainilla, con punto aromático, pero para mí es súper tierno, versátil, femenino, es un perfume que puedes ponerte para trabajar, para salir, son de esos que, siempre os digo, te lo puedes poner con vaqueros, camisa blanca y zapatillas, como si vas a una cena, es un perfume preciosísimo, en este caso, para mi gusto, tirando más al lado, e femenino, y luego tengo este, que dentro de los seis, pues también es un perfume que me ha encantado, que en este caso, yo lo veo 100% unisex, para las que os gusten, y los que os gusten los perfumes, frescos, cítricos, increíbles, pero muy diferentes, no os penséis que se quedan algo normalito, Pacific Mist, a mí me conquistó, ya sabéis que yo vivo, pues en, en una comunidad autónoma, muy calurosa, por lo general, donde el calor, pues dura muchísimo, tiempo, tenemos más, más temporadas de calor, que de frío, de por sí, aquí tenemos un perfume, marino, con punto cítrico, saladito, aromático, es versatilidad, pero no he olido, no da igual, me encanta este perfume, creo que es, de los más fáciles, sin duda, que os puedo enseñar, calidad buenísima, obviamente, la duración, no es eónica, vale, en este caso, por ejemplo, Blissful Charm, pues sí que dura un poquito más, por toda esa cremosidad, del cacao, la vainilla, aquí, al tener notas más frescas, más volátiles, pues no es un perfume que dure muchísimo, ahí ya entra en juego, lo que cada uno busque, pero, si queréis algo diferente, apetecible, refrescante, también súper versátil, tanto para trabajar, para salir, para el día a día, para utilizarlo, como perfume firma, este pacific mix, creo que también es súper buena opción, para empezar, más cositas, bueno, luego, de esta firma, solo tengo a día de hoy uno, pero quiero seguir probando, es de la casa Maison Tahite, este fue el regalito, que me hicieron, pues, las chicas, el año pasado, vainilla 2, de Maison Tahite, una marca, que podéis conseguir, pues mirad, la tenéis en Laura Perfumería, que si no recuerdo mal, le podéis sumar, mi código de descuento, que no se ha afiliado, pero se hacen un 15% de descuento, y ya de por sí, estos perfumes, están muy bien de precio, porque rondan los, ochenta y pico euros, le pasa un poco, como los de Sentia Alparfum, o sea, son perfumes nicho, que están realmente, genial de precio, son de tamaño, 100 mililitros, sí, son 100 mililitros, y además, tienen muchísimas líneas, realmente interesantes, porque tenéis la de vainilla, tenéis la de café, no sé cuáles más, no sé, no me quiero colar, no me la quiero inventar, pero es que la de vainilla, la de línea de café, tiene ya de por sí, bastantes perfumes, dentro de esas líneas, lo dicho, se quedan muy bien de precio, yo tengo por ejemplo, vainilla 2, que a ver, esto sí que, aquí tenemos una vainilla, dulzona, para las amantes, tirando a los Gourmand, porque aquí sí que, pues ya tenemos algo, mucho más dulzón, en este caso, te tiene que gustar mucho, el rollo vainilla pastelera, con un punto como de chuche, es un perfume muy jovial, muy divertido, no lo veo elegante, vale, pero es otro que creo que, si te va lo dulce, en época de frío, es riquísimo, es duradero, es muy muy bueno, y tengo ganas de seguir probando más de esta casa, pero es una a tener en cuenta, porque en tema de perfumería nicho, calidad, precio, por lo menos lo que he probado, porque no solo, tengo este, pero he probado otros tantos, y la calidad es buenísima, a ver si pruebo alguna de las líneas de café, porque ya sabéis que yo soy muy cafetera, y me apetece mucho, bueno, más cositas, pues otra marca, que realmente tiene precios más caros, pero se suele encontrar bastante bien de precio, es la casa Orló, del cual tengo dos, pero hoy os vengo a enseñar este, porque me encanta, es out of the box, de 75 mililitros, tienen varias líneas, vale, la línea normal, yo os recomiendo siempre bichear esta marca, en Makeup.es, porque en Makeup.es, esta marca se suele conseguir, muy muy bien de precio, este fue mi primer perfume, y es un perfume maravilloso, vale, el packaging es preciosísimo, es un perfume que merece, muchísimo la pena, y que tenemos aquí, este en concreto, pues aquí tenemos, un combo, que me recuerda a dos perfumes, que me encantan, que por un lado es, Atomic Rose de Initio, que lo tengo en original, y luego tiene una parte, un poco rollo de Lina Exclusive, vale, es un poco mezcla de esos dos, no tira ni para un lado, ni para el otro, es como un combo, porque la salida, me recuerda muchísimo, muchísimo a Atomic Rose, ese rollo, rosa, maderada, profunda, oscura, y luego, conforme va secando, se va volviendo, más femenino, pero sin perder esa personalidad, esa potencia, es un perfume, que en su día, me costó 60 y pico euros, teniendo en cuenta, que pues, la calidad, la duración, todo es buenísima, 75 mililitros, de un perfume nicho, pues 60 y pico, 70 euros, que a veces se ven, muchísimos de estos, en Makeup.es, creo que merece la pena, echarle un vistazo, lo malo, no sé dónde se pueden probar, vale, si eso me lo vais a preguntar, no lo sé, habría que mirar, si tiene la casa oficial, set descubrimiento, pero que, eh, os lo tengo que recomendar, este muchísimo, es un perfume, maravilloso, potente, duradero, es que ya la fragancia, tú la hueles, y dices tú, aquí hay calidad, pues, esta maravilla, por 60 y pico, 70 euros, os tengo que decir, que merece mucho la pena, sus precios realmente, son más caros, pero es que en Makeup.es, están súper económicos, y ya os digo, este, pues lo tengo también, fue de mis primeros, perfumes nichos, no tenía yo muchos, cuando me compré este, si queréis un perfume, rompedor, con personalidad, de estos, de aquí estoy yo, que se te huele, bastante lejos, es un perfume, muy muy bueno, y bueno, ya voy terminando, porque tampoco quiero hacer este vídeo, muy largo, al final son recomendaciones, así, pues, si como digo, sin entrar mucho, una recomendación, maravillosa, que adoro, que este, sí que os tengo que decir, que el Laura Perfumería, ya os lo he nombrado antes, tenéis set, con varias muestras, para probar, y entre ellas, está este, Goss in the Cell, de Etat Libre d'Orange, yo sé que esta casa, tiene perfumes, bastante controversiales, y un poco raros, he probado, el famoso, Secreción Magnifique, que creo que también, es de esta marca, si no recuerdo mal, a ver, yo pensaba que iba a ser peor, no sé, será ya, porque he probado cosas, que dices tú, me huelen fatal, y no me pareció, tan exageradísimo, pero, si os gustan los perfumes, de piel limpia, cremoso, dulce, Goss in the Cell, que de hecho, está inspirado, pues, en, en este, en esta película de anime, os tengo que decir, que este perfume, es increíble, de los nichos, más fáciles, y a la vez, agradables, o sea, la palabra que define, para mí, este perfume, es elegancia, sencillez, pero a la vez, una cosa agradable, preciosa, o sea, increíble, este perfume, tiene notas de piel, es un perfume, como digo, limpio, cremoso, pero, no ha solido nunca, nada, igual a esto, creo que también lleva leche, o lactonas, o algo similar, es precioso, o sea, sé que muchas lo conocéis, y, pues eso, lo he dicho, si lo queréis probar, en Laura lo tenéis, de hecho, creo que incluso, al set descubrimiento este, le podéis aplicar el 15% de descuento, y de por sí, es súper económico, luego comprarlo, pues se suele ver, bien de precio, muchas veces en deluxe, bichearlo, buscarlo, pero este de 100 mililitros, os tengo que decir, que se ha llegado a ver, por 60 y poco euros, y os digo, que esto vale oro, es un perfume increíble, tengo otro, pero mi clara recomendación, para empezar, es este perfume, es divino, 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 y bueno, voy a terminar, con la casa, Olfatif Studio, que, pues es una marca, que sigue en este caso, es un poquito más cara, vale, no a lo mejor se consigue, por menos de 100 euros, pero a ciento y poco, incluso a veces, 100 euros raspadillo, si se suele conseguir, este tipo de perfumes, es la marca, que se inspira, en las fotografías, cada, perfume, está inspirado, en una fotografía, por aquí tengo, pues, uno de mis ultra favoritos, mi primer perfume, de esta casa, que es, Still Life in Rio, aquí sí que os digo, que os recomiendo, bichearlo tanto en Makeup.es, pero sobre todo en Beauty Now, de hecho, yo los tres que tengo, son de ahí, me los he comprado ahí, aquí tenemos, pues ya os lo dije, un perfume, que te recuerda a verano, un punto entre naranja, un cóctel, con un toquecito de ron, toques de coco, cremoso, pero todo, envuelto, en ese rollo cóctel, que me encanta, son perfumes preciosos, hay de todo, hay perfumes más fáciles, como serían estos, y luego hay otros, pues más difíciles, todas las marcas al final, pues tienen sus perfumes más fáciles, y más difíciles, y además en Beauty Now, también tenéis formatos de 50, y tester, o sea, que bichearlo, ya sabéis que también tengo código descuento, para primera compra, o nuevo email registrado, y el último que me compré, y este es, creo que es uno de los perfumes, más bonitos, que he probado hace tiempo, es Dancing Light, un perfume súper especial, que este, por cierto, esta marca, si no queréis adentraros, a no probar, antes de, o sea, probar antes de comprar, que diga, si queréis probarlo antes, también os recomiendo, el sommelier, de hecho, yo Dancing Light, lo conocí también, gracias a un Dican, de sommelier de parfum, Dancing Light, es un floral, con puntos verdes, pero, de un estilo increíble, diferente, delicado, armonioso, de verdad, es que, lo pienso, o sea, si yo veo esto, y lo huelo, porque tiene como ese punto fresco, es preciosísimo, es un perfume difícil de describir, pero creo que es de los perfumes, más delicados, bonitos, y originales, pero a la vez fáciles, que he olido nunca, si tenéis curiosidad, lo he dicho, es un sommelier, tienen toda la gama, para probarlo, y yo sé que, más de una, se pidió, Dican de este perfume, y se lo acabó cogiendo, con el cheque, de 25 euros, también tenerlo en cuenta, eso, he querido coger, una selección, bastante variada, como veis, pues quitando, los de, los de Olfatif Estudio, a lo mejor, de Talibre de Orange, el resto, menos de 100 euros, perfumes increíbles, por supuesto, lo he dicho, si podéis probar siempre, antes de comprar, y más cuando, ya pues tenemos que gastarnos, X dinero, pues, hacerlo, probar las cosas, y ya pues, así tiráis a lo seguro, sabiendo lo que vais a, a comprar, y que os guste, y bueno, lo he dicho, que si hoy, os parece guay, esta sección, si queréis, que siga haciendo, pues conforme, se vaya dando el caso, de que tenga perfumes nicho, que no son muy caros, y que creo que son buenas recomendaciones, para empezar, pues, ya me contaréis, y si tenéis recomendaciones, para gente, que también, quiere empezar en el mundo, nicho, está empezando, pues os animo, a dejar aquí abajo, vuestras recomendaciones, de perfumería nicho, que, pues sean fáciles, y más económicas, para todos, y nada más, que os mando un besazo, enorme, y nos vemos muy prontito, chao.